A partir del año 2001, el 15 de febrero fue instituido como el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, fecha que se conmemora año con año con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población acerca de lo importante que es una detección temprana para poder brindar el tratamiento médico y psicológico adecuado. La fecha fue establecida por la Organización Internacional de Cáncer Infantil y se utiliza un lazo dorado como símbolo de apoyo a esta lucha contra el cáncer que más de 7.500 niños anualmente enfrentan y siendo este padecimiento la segunda causa de muerte infantil en México. Actualmente las probabilidades de recuperación han aumentado ya que el 75% de niños diagnosticados sobreviven 5 años más. Al menos en el estado de Oaxaca se diagnosticaron 293 casos de cáncer infantil de 2012 a 2015, siendo uno de los estados con mayor incidencia en el país. La detección temprana es uno de los principales factores que contribuyen a una oportuna recuperación, por lo que es importante detectar síntomas como crecimiento del abdomen, fiebre, dolor de cabeza persistente o dolor en las articulaciones.